hola buenos días este vídeo ya tenía rato que no les ponía un vídeo de compras económicas compras muy se puede decir especiales y vamos a ver unas de manualidades y unas de costuras les voy a enseñar estos listón citos que compré que son del día de día de pascua están muy padres este trae letras de letras y este trae imágenes para hacer unos moñitos para las niñas si encontré estas lentejuelas también muy muy padres había de todos colores de todos de todos colores en el dólar trim las que vivan en eeuu están estas muy bonitas de todos colores hay yo escogí estas dos porque se me hicieron muy bonitas quiero hacerle unas blusitas a mi niña decorarse las y pues unos moñitos para día de pascua están muy muy padres también encontré esta está no recuerdo si les hice este vídeo o no de las cintas si esta cinta es de bolsillo es de bolsillo muy padre que está para las chicas que se dedican 100% a la costura la pueden traer en su bolsa la pueden traer de llavero y están que de 190 creo de largo a no 2 metros 201 centímetro está muy muy padre también las dos por un dólar muy muy padre porque nos saca de apuro y nos sirve el plástico no se me ha hecho nada yo ya tengo creo que un mes está muy padre el plástico sí lo más emocionante pues vienen ahorita vienen ahorita aquí se los voy a poner son poquitas cosas este lo compré en walmart aquí en eeuu me costó creo que 4 99 más taxis podemos hacer una pulsera podemos hacer un collar podemos comprar todos y hacernos aretes viene muy muy padre yo creo que me va a hacer un choker ya ven que se andan usando creo que voy a hacer eso aún todavía no no lo he diseñado lo tengo guardadito si este lo compré en walmart este son 10 son para hacer el 10 más bien son son aparatitos especiales para hacer el 10 en otro vídeo les voy a hacer cómo usarlos son nuevos yo estoy aprendiendo a practicar el 10 voy a hacerlo con estas piezas para ver cómo nos quedan si se fijan vienen de de tamaño del más grande el más chico diferentes no sé aquí me dice que 6 12 18 25 no sé exactamente cómo viene en inglés no sé en centímetros o en pulgar en pulgadas me imagino que es este 12 sí que es el más el más común que usamos bueno al menos yo he visto ese a más o más o menos de ese tamaño este es un poquito más grande sí muy muy padres que están como les comento en el próximo vídeo voy a voy a practicar para empezar a cortar 10 y enseñárselos cómo usarlos este me costó creo que 4 dólares si no me equivoco 4 dólares este lo compré en una aplicación que se llama wish los productos ahí son chinos son chinos pero si se fijan el material es es muy es muy bueno es muy bueno y para el precio está súper súper económico yo he encargado muchas cositas de costuras ahí en esa en esa en esa aplicación y me ha gustado por el precio vale la pena la verdad son cositas muy muy esenciales en lo que es la costura estos alfileres también los compré ahí creo que éste me costó un dólar viene se me hace un poquito gruesa lo que la aguja pero está muy bien muy bien nos saca también pues de apuro para nosotros que somos principiantes si están muy muy padres también en wish lo compré lo más padre fueron estas tijeras que yo las vi y dije las quiero las quiero las quiero las quiero porque no no sé cortar aún muy parejito y ésta trae láser pues vamos a ver si si se si se aprecia y le damos aquí en el botón y si se fijan el láser no no se va a ver bueno ahorita se los muestro déjenme atraer una tela y acomodar lo que es la cámara para para que lo aprecie este es mi tela es que las tijeras le aplastamos aquí si se fijan el láser está aquí y pues al momento de nosotros cortar por nos va guiando súper súper derecha no se las quiero poner directo si se miran lo rojo es el láser no se los quiero poner directo porque como es láser no vaya a dañar él en la cámara del teléfono pero me encantaron y aparte traen muy buen filo espero que le dure tiempo el láser si está muy bien corta muy muy padre lo que es la la tijera me encantó me encantó la tijera pues nada más de practicar para empezar a cortar derecho viene también como les digo bien en su paquete no sabía que había salido en la tele cosas que nos dan comerciales en la tele nunca la había visto yo la vi ahí principalmente en wish y dije la quiero para empezar a cortar derecho y me encantó la verdad me encantó como les dije siete dólares o cinco no recuerdo les voy a checar los precios y se los pongo ahí abajo en la en la caja de descripción los precios de cada una como les digo este lo compré en wish este también lo compré en wish y esto lo más padre lo de costura en wish y precio súper súper económico esa aplicación trae de todo de todo maquillaje ropa de todo el maquillaje si no les recomiendo no les recomiendo porque pues daña nuestra 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 salud y nuestro rostro nuestra cara pero si cositas de manualidades está súper bien por el precio vale la pena eso sí tarda muchísimo tiempo bueno más o menos un mes este me dijeron que me iban a llegar el entre 7 y 8 de de abril y me llegó a finales de marzo me encantó hay unos hay unos comerciantes que los mandan antes y hay otros que tarda más o menos un mes hay veces que se pasa un mes y medio pero pero llega yo se lo recomiendo como les digo yo he comprado mucho hay cositas de costura y la verdad si me han llegado aparte puedes pagar por paypal y te ayuda te ayuda porque si no te llega el producto te devuelven tu dinero a mí me ha encantado este me faltaba estos estos pedacitos de foamy para las que hacen más manualidades les funciona muy bien son ya están cortaditos viene muy delgado porque hay un foamy que viene un poquito más grueso este viene muy delgado pero no sirve para hacer estos moños si estos moños adentro aparte de la tela trae un pedacito de foamy que le da la forma que le da la forma si les gusta en comentarios me los pueden dejar y les enseño cómo hacerlo yo le aprendí en otros grupos que estoy en facebook y está muy padre el diseño muy muy padre que está bueno chicas y chicos si hay hombres en el canal muchísimas gracias estas son mis compas mis compras que hice en este mes se puede decir mis compas mis compas mis compas sí muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo bye bye